¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Me estás diciendo que llegaron al aeropuerto desde las 8 de esta mañana? Así que tengo en el aeropuerto un centenar de rosas que son increíblemente delicadas en un clima caliente y no llegaron por avión. Ahora mismo me estoy volviendo loca. Tengo miles de dólares en flores que vienen para la boda de Wes y Laura. Y si están en pleno calor en la pista de San Juan, seguro van a estar más que muertas cuando lleguen. No puedo creerlo. Chicos, me lo confirmaron ayer. Lo confirmé de nuevo esta mañana. No entiendo. Tú las colocaste para el vuelo de la una. ¿Qué sucedió? Básicamente las sacaron del avión porque alguien del vuelo tenía demasiado equipaje. La carga es siempre la segunda prioridad. Te juro por Dios, amigo, que si las rosas llegan muertas, te las devolveré. Y básicamente, vas a tener que ayudarme a revivirlas de nuevo, ¿de acuerdo? Nunca he estado tan feliz de oír tu voz, Sandy. Tengo realmente miles de dólares en flores que llegaron y no estuvieron refrigeradas, por lo que van a morir. Estoy esperando para arreglarlas. Gracias. Si las flores no vienen, no hay tiempo suficiente para conseguir otras. Eso es todo. Esas son todas las flores. Tienen que subirlas al avión. Oh, gracias a Dios. Ella dijo, hemos encontrado las flores. Estarán llegando en el próximo vuelo. Todo va a estar bien. Te quiero. Gracias por salvarme. Eres la mejor. Estoy trabajando en los ramos de Laura. Esta noche tenemos que preparar un montón de rosas. Las rosas son delicadas y muy afeminadas. No fueron pensadas para estar en el Caribe. Tenemos un montón de rosas muy bonitas que necesitan un poco de atención. Estas son plantas sensibles a la temperatura, por lo que hay que asegurarse de que estén recibiendo suficiente agua en los tallos. Tenemos que utilizar algunos trucos. Ahora pon el dedo en ella y muévelo hasta que quede bien abierta. No creo que sea trabajo para mí. Lo siento. De veras, lo siento. Me encanta trabajar con mi marido. Creo que mi momento favorito en el mundo es cuando todos se van del negocio y... Quedamos Bill y yo solos de nuevo. No, tienes que ayudarme. Si tú no me ayudas, voy a dormir en el medio de la cama. Por Dios. Esa es realmente la forma en que lo haces. No estoy siendo mala. ¿Ves qué impresionantes y sorprendentes se ven ahora?